18 de marzo de 2018 una y dos HCT normalmente cuando se le pregunta a Zidane por un partido que tendrá lugar dentro de dos semanas, el técnico recuerda que hay que fijarse en los encuentros más cercanos y desvía la atención. Sin embargo, con la imposibilidad de pelear por el título de Liga y con las magníficas sensaciones que está dejando el equipo en la Champions, hablar ya del enfrentamiento con la Juventus se convierte en algo más que natural. Por ello, el técnico francés explicó ayer varias cosas, entre ellas el hecho de que hubiera preferido que le toquéis otro clube en este cruce. Por varias razones, llegó a señalar incluso. Pues uno de estos motivos tiene que ver con el ADN futbolístico de Sissou. Na mejor que él en el Real Madrid sabe lo que significa la competitividad italiana y su peligrosidad. Porque si bien nació y se formó como jugador en Francia, en el Cannes y el Girondins de Burdeos, mi compatriota aprendió la alta competición durante los cinco años que estuvo en Italia. La Juve le hizo crecer en todo, en lo físico, en lo psicológico, en lo táctico y en la efectividad de la técnica. Para que la brillantez sea bonita pero útil también. Con este bagaje llegó a ser el mejor futbolista del mundo y es ahora el entrenador de los ocho títulos en un año y medio. Signore Zidane es un técnico italiano en su forma de planificar una temporada y de preparar los partidos. Fue el segundo de un mister italiano, Carlo Bancelotti, y uno de sus grandes fichajes ha sido un preparador físico italiano, Antonio Pintus. Por ello, volver a Turín será para Sissou todavía más importante que lo que fue ir a París la semana pasada.